¡Hola chicos! Os recuerdo que si tenéis algún ejercicio que queréis aprender a realizar correctamente podéis enviármelo en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter y lo intentaré realizar lo antes posible. ¡Un abrazo chicos! ¡Chao! Pres Militar Empezamos colocando la barra para que esté correctamente alineada y esté a la altura correcta Extendemos las manos a la altura de nuestra clavícula y ahí es donde la barra tendría que estar situada Si no encontramos un peldaño en la misma altura que nuestras manos, siempre iremos al inferior, nunca al superior La colocación de las manos tiene que ser un poco más que la anchura de los hombros Bien, ahora que tenemos la barra en nuestras manos, vamos con el agarre El primer agarre que veis es el agarre típico, que se cierra con el pulgar Lo que con este ejercicio en concreto, a mí me molesta la muñeca y me fuerza a sacar los codos a los lados Por eso utilizo el agarre abierto, o suicida que lo llaman, apoyando la barra en la palma de la mano Ya que tenemos el agarre claro, retraemos la escápula, hinchamos el pecho y cogemos la barra Colocaremos un pie delante y otro detrás y cuando tengamos el apoyo correcto con el pecho Extensionaremos la rodilla y sacamos la barra Antes de empezar, colocaremos los pies a una anchura estable Ahora, el posicionamiento de la barra respecto al cuerpo No podrá estar demasiado adelantada ni demasiado atrasada Tiene que estar justamente en línea con los codos Tiene que ser el centro de gravedad Lo mismo sucederá con el torso No lo queremos tener demasiado inclinado hacia adelante Ni demasiado atrasado Simplemente queremos tener una buena curvatura en la espalda Para asegurarnos que la barra esté en nuestro centro de gravedad Cuando realizamos el press, no podemos tener la cabeza quieta Tiene que entrar cuando subimos la barra y salir cuando la bajamos Así podremos llegar mucho más hacia atrás y tener un rango de movimiento mucho mayor Si os habéis fijado, durante el movimiento he tenido los codos cerrados Ahora os voy a enseñar cómo no se hace Como veis, abro los codos y exageradamente salen por los laterales Esto es incorrecto chicos, hay que meter los codos debajo Como vais a ver a continuación, esta es una imagen correcta y otra incorrecta Otra vez, correcta Bien, muy fácil Con el último punto Cómo volver a dejar la barra en la estación Simplemente apoyamos la barra en el pecho Como si fuéramos a realizar otra repetición Y caminamos hacia adelante con fuerza Y luego dejamos la barra caer con su propio peso Veo a muchísimas personas con una inseguridad tremenda A la hora de tener que dejar la barra No saben exactamente a qué nivel tienen que dejarla Si tocan el lado izquierdo primero, luego el derecho Arriba, abajo, se me cae, me lesiona el hombro No, así no se deja También veo muchas veces que se deja la barra únicamente con las manos Sin tenerla apoyada en el pecho Haciéndolo de esta manera Estamos pidiendo una lesión de hombros a gritos Por favor, que quede claro Última vez Apoyamos fuerte con el pecho hacia adelante Y soltamos Flexionando la rodilla Ya tenemos el press militar Bueno, espero que os haya gustado chicos Un abrazo, hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!